Se emprendió un proyecto desde el eje de responsabilidad social con el fin de generar un impacto de aprendizaje en siete de los diez hospitales que acompaña el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Pues consideramos que si permeamos a los hospitales del nivel uno de estos municipios del centro del Valle del Cauca, que son digamos nuestra responsabilidad cuando nos nombran líderes de la red Centro Tuluá, y les decimos a los hospitales, venga, vamos a hacer un ejercicio de la mano, vamos a padrinar un proceso para que ustedes consoliden sus sistemas de gestión de calidad. Pero por qué no también pensar en que se pueden certificar con Icontec bajo la ISO 9001 versión 2015. Entonces hemos querido realmente transferir conocimiento, reducir esa curva de aprendizaje, vencer paradigmas y sobre todo entrar a formar el personal de estos hospitales. El Hospital Tomás Uribe Uribe tiene como objetivo mejorar la calidad de servicio, seguridad en el paciente, humanización y gestión de riesgos en los hospitales. Hoy con Icontec vamos a emprender la formación de auditoría interna, vamos a formar auditores internos y vamos a afianzar esos conceptos de la ISO 9001 versión 2015, que es donde queremos llevar el proceso de ajuste o de consolidación de sus sistemas de gestión de calidad. Son 35 personas las que se encuentran actualmente asistiendo a esta capacitación que se llevará a cabo durante un mes. Esa capacitación va hasta el mes de julio, hasta el 20 de julio aproximadamente, va a tener un proceso, una primer parte, que es el despliegue y la capacitación, la formación en los requisitos de la norma ISO y luego vendrá una formación en auditoría interna, vamos a formarlos como auditores bajo ese concepto de la norma. El Hospital Tomás Uribe Uribe trabaja de la mano con la red de hospitales del departamento, siempre pensando en cómo mejorar de manera articulada en pro de los vallecaucanos.